El poder del laurel para llamar al dinero. El laurel es una de las hierbas más usadas en rituales de la suerte para atraer el dinero y la prosperidad. Se dice que el laurel contiene y transmite energía, por lo que puede ayudar a vincularse con el dinero. En tiempos anteriores, griegos y romanos decoraban sus coronas triunfales con esta planta color verde. Además, se consideraba que daba cualidades a las personas consideradas victoriosas y grandes. De igual manera, en la antigüedad el laurel era masticado por las sacerdotisas del Templo Apolo para concentrarse y predecir el futuro. Este es utilizado en varias prácticas esotéricas por su esencia y propiedades protectoras, que se le atribuyen. Ritual del laurel para atraer dinero. Materiales. Un cuenco para saumar. Siete hojas de laurel seco. Media taza de azúcar. Cuatro carbones. Fósforos. Procedimiento. Coloca los carbones en el cuenco para saumar. Agrega las hojas de laurel secas y el azúcar. Prende los carbones, se va a formar como un caramelo. Y empezará a alargar humo. Recorre toda la casa con el cuenco, diciendo esta oración. Conseguir dinero quiero y dinero tendré. Con este laurel, que se quema el dinero atraeré. Luego tira lo que queda en el cuenco en la basura. Rituales con laurel para el dinero y la prosperidad. Laurel debajo de la almohada. Si deseas obtener respuestas sobre un negocio, inversión o plan de carrera, coloca tres hojas de laurel bajo tu almohada. Se dice que esta planta estimulará tus sueños proféticos. Laurel debajo de la cama. El ritual con laurel es muy sencillo. Tan solo debes poner unas cuantas hojas debajo de tu cama. Teniendo en cuenta que debes ser en el lado en el que duermes, esto debes hacerlo todos los días, durante un mes. Cambiando las hojas una vez por semana, así lograrás que el dinero abunde en tu vida. Laurel en el zapato. Los expertos recomiendan poner una hoja de laurel dentro de tu zapato si lo que quieres es tener abundancia, buena racha y amor en tu vida. No obstante, ten en cuenta que esto solo funciona si los zapatos los mantienes limpios y cambias regularmente la hoja. La laurel en la billetera. Expertos en el ámbito del esoterismo afirman que dejando una hoja de laurel dentro de tu billetera, puedes atraer el dinero y la buena fortuna, teniendo en cuenta que en ella también debe haber siempre por lo menos un billete. Sin embargo, es más efectivo si lo realizas en luna llena. Y bien mis estimados amigos, es así de sencillo estos rituales de prosperidad con las hojas de laurel. Comparte este video en tus redes sociales para que esta información les sea de mucha ayuda. Hasta luego.